hola gente que tal como están yo soy diegos y que lo querrán ver en el título está lo que viene a ser un nuevo truco de dinero infinito el cual está totalmente bestial ya que vamos a poder conseguir autos gratis cualquier auto de jeta 5 online lo vamos a poder conseguir totalmente gratis ok entonces este truco está funcionando lo que va a ser la 1.32 de consolas y también creo que está funcionando la 1.27 vale entonces los de bien generación me gustaría que me dejaran en los comentarios y que me dijeran si este truco también está funcionando en vieja generación ok entonces como pueden ver aquí les estoy mostrando que yo ya había duplicado o bastante tenido estos dos autocrates lo que van a ser el t20 ya que había hecho el truco dos veces anteriormente de grabar vale y la vez que lo grabé fue la tercera vez que el truco me salió ok entonces antes de iniciar con lo que viene a hacer este truco me gustaría decir que si vamos a la gran cantidad de los 500 likes voy a fortalecer lo que viene a ser tres cuentas chetadas de jeta 5 y pues nada vamos a empezar con lo que viene a ser el truco para el futuro necesitamos un garaje lleno de carrying rebels y después que tenemos que hacer es abrir el móvil y nos tenemos que ir a legendary motorsport vale o lo que viene a ser donde está ubicado el vehículo el cual queremos tener totalmente gratis vale en mi caso yo quiero tener lo que viene a ser el t20 totalmente gratis entonces nos vamos por lo que viene a ser el t20 y tenemos que dar a comprar vale yo lo coloco de color verde y le damos a comprar después nos va a aparecer donde queremos colocar lo que viene a ser el vehículo lo tenemos que colocar donde está lo que viene a ser el carácter lleno de carrying rebel vale entre los de los que constituye por una carne rebel y nos vamos a ver que nos va a aparecer seguro que quiere sustituir este vehículo por la carne rebel y aquí tenemos que seleccionar el botón de opción y nos tenemos que ir al modo creador vale entonces hasta aquí el truco es muy sencillo ahora viene lo que viene a ser la parte complicada del truco vale y lamento si no me estoy entendiendo muy bien pero lo que viene a ser me apretaron los brackets y por eso me está agotando un poco hablar vale entonces apenas que estemos en el modo creador tengo que presionar el botón pf nos tenemos que ir a configuraciones y lo que tenemos que hacer es irnos por lo que viene a ser playstation network y tenemos que cerrar lo que viene a ser la sesión de nuestro de lo que viene a ser nuestro usuario vale después de haberla cerrada lo que tenemos que hacer es esperar unos 10 segundos y después tenemos que volver a dar a iniciar a como lo voy a estar viendo en el vídeo vale de pronto tenemos que hacer es irnos a grandes autos y cuando nos vemos a grandes autos vamos a ver que nos vamos a parecer que nos hemos desconectado de lo que viene a ser playstation network y aquí tenemos que hacer es darle a aceptar y a la vez tenemos que darle a lo que viene a ser omitir valios al mismo tiempo para x y lo que viene a ser el círculo al mismo tiempo y vamos a ver que si el truco los clientes lo hemos hecho bien vamos a ver que nos va a mandar a lo que viene a ser el modo campaña de gta 5 online y esto quiere decir que el truco nos habrá funcionado a la perfección ok entonces estamos en la que viene a ser el modo campaña tenemos que volver a presionar lo que viene a ser el botón de audios no tenemos que ir a gta 5 online y no tenemos que ir a donde dice elegir personaje vale no tenemos que ir a jugar online sino a elegir personaje esto es muy importante para que el truco no funcione vale entonces apresistamos en escoger lo que viene a ser personaje lo que tenemos que escoger el personaje con el cual estábamos haciendo el truco que en mi caso viene a ser dj gov youtube vale en deco pueden ver aquí nos va a pasar lo que viene a ser la cinemática de los personajes y tenemos que darle a lo que viene a ser el personaje con el cual estábamos haciendo el truco vale entonces apenas habíamos elegido lo que viene a ser el personaje nos vamos a dar a lo que viene a ser la nube ok y cuando nos mande a la nube ya quiere decir que el truco nos habrá funcionado vale cabe recalcar que para este truco tenemos que estar en lo que viene a ser nuestra aparición última ubicación para que el truco no funcione valen en deco pueden ver apenas bajando de la nube pum vamos a aparecer lo que en la fuera fuera nuestro viaje y como pueden ver va a estar lo que viene a ser el t20 afuera ok la verdad es que un truco muy pero muy sencillo y ahora como pueden ver nos va a aparecer en lo que en hacer el mismo mapa que el coche de nosotros vale pero básicamente ahora como pueden ver yo me voy a montar lo que viene a ser el vehículo y cuando el presidente nos metamos lo que viene a ser el garaje vamos a ver que nos va a parecer que es lo queramos el futuro y con el cual tengamos dentro vale esto quiere decir que lo que viene a ser el juego esté un poco bugeado pero ya el truco estará funcionando valente como comer ahora yo lo voy a meter al garaje aunque me diga que el coche es mío como pueden ver me dice que ya tengo localizador pero cuando me monto el coche y lo llevo en su garaje me aparece el garaje lleno vale y esto ya porque el truco funcionó y ahora simplemente lo tenemos que sustituir por una carne revel el cual tengamos dentro del garaje y truco realizado entonces como es un truco muy sencillo es un poco complicado es lo que viene a ser el paso del botón pf pero si ese paso lo hacemos bien vamos a ver que el truco que nos va a resultar muy fácil ok entonces espero que pueda dejarme un like y suscribirte y pues nada vamos por 500 likes para fortiar las tres cuentas hasta la próxima i'm out